Ahora sí, sigamos, dijimos que la bilirubina es la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos que se van a ir hacia el hígado y luego hacia la bilis. Ahora cuando se hace la ectericia es por la alta concentración de bilirubina en el torrente sanguíneo y se van a amarillar la piel, se va a amarillar, se va a hacer amarillo, 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 sus ojos igual amarillos. El tratamiento también puede causar, el tratamiento de la tuberculosis también puede causar hepatitis, pero no va a ser esta, la vírica, sino que va a ser solo una inflamación del hígado. También puede ser grave porque va a haber una intoxicación de los medicamentos que son usados en el tratamiento de la tuberculosis. ¿O sea algo parecido con el hígado graso? No, el hígado graso es por consumir mucha comida chatarra, fritos, todo eso. Esto es por... Igual el hígado se hincha, o no sé, ¿cómo se le llama eso? No me acuerdo el nombrecito, tiene un nombrecito para eso. ¿Nombrecitos? No me acuerdo, pero sí, es algo así. Pero aquí va a haber intoxicación, va a hacer inflamar el hígado. Porque no nos olvidemos que más allá lo voy a mencionar, que son cuatro tipos de medicamentos que se usan en la tuberculosis, ¿ya? La brinda lo vamos a ver en unos segundos, ¿ya? Hepatitis virica tipo A, no leen qué es, cuál es, el agente teológico, el reservorio, transmisión, periodo de incubación, periodo de transmisibilidad, fisiopatología. Síntomas, tratamiento, prevención, dato extra, no hay. El doctor no mencionó eso, pero no dice hacer el mapa. ¿Ya? Lo mismo la hepatitis D. La hepatitis D, que es... Ahora, para que te agarre la hepatitis B, primero tiene que agarrarte la hepatitis B. Es decir, primero, si te agarra la que es la hepatitis D, estamos repitiendo, te tiene que haber agarrado hepatitis B, ¿ya? ¿Qué más? Aquí dice, agente teológico, no se olviden con infección de la hepatitis B. Por eso les dije, sí, para que te agarre la hepatitis D, la B de B2, te tiene que agarre la hepatitis B, o si no, como una co-infección, o sea, dos infecciones, la de hepatitis B como la B. Eso lo diferencias en el laboratorio. Van a hacer un análisis de sangre y le pones ahí en la toma de muestra, sospecha de hepatitis B o hepatitis vírica, y ahí te lo, en el laboratorio te dicen qué tipo de hepatitis tiene, ¿ya? Lo mismo acá, transmisión, ya saben, o leen, periódico acción, periódico de transmisibilidad, fisiopatología, síntomas, quita ojos amarillos, piel, o como también se le conoce, ictericia. Tratamiento, prevención, la vacuna contra la hepatitis B. Como ya dijimos, que es dependencia de la hepatitis B, o sea, si te agarra esto, te tienes que agarrar la B, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para prevenir? Vacunarse contra el B, especialmente los niños. Y la transmisión es casi similar al B. Lo leen. Ahora, la hepatitis E, la última hepatitis, lo leen, que es, ¿qué es? Cuales agentes teológicos, sobre el serbo de transmisión, periódico acción, periódico de transmisibilidad, fisiopatología, tratamiento, síntomas, prevención, dato extra, lo mencionamos. Ahora sí nos encontramos en otro tipo de infecciones por salmonella transmitidas por el agua y los alimentos que se han contaminado. Aquí podemos leerlo, que es la transmisión de persona en persona es menos común, no se puede dar, a menos que se compartan, este, pero no, menos común, no dudo, no es virus, ni bacterias. Ahora los microorganismos invaden y se multiplican en la mucosa gastrointestinal, produciendo hallazgos patológicos, ya les expliqué que es patológicos, síntomas sistémicos y entéricos, ya les dije que es entero, sistémicos en todo el cuerpo, en todo el organismo. Ya, aquí podemos ver a qué es, y las bacterias son gran negativo. Agentes teológicos, dos mil serotipos de salmonella, reservorio, transmisión, periodo transcibial, fisiopatología, síntomas, tratamiento, prevención, ya saben, hervir el agua antes de beberlo, como les expliqué a otras diarrias del viajero, ya les dije, lavar bien las frutas y verduras, guardar adecuadamente los alimentos, consumir la comida antes, lo más antes posible, lavarse las manos, consumirlo. Está todo extraño, podemos olvidar que manifestaciones clínicas que son síntomas, ya, eso, no nos olvidemos, tal vez le dice cuáles son las manifestaciones clínicas de tal enfermedad, ustedes van a estar perdidos porque no sabían qué era manifestaciones clínicas, ya saben qué es, son síntomas, ya. Listo, hasta ahí estamos viendo, ahora sí, la fibra de tifoidea, no se olviden, qué es, estos causan más daños, es la más grave, ya, hay dos, aquí podemos observar tipos de tifoidea, tenemos la tifoidea y la no tifoidea, ya, aquí lo leen los subraya, no sé, pero creo que puede preguntarle, qué es el salmonella tipi y lo que es, provoca una infección sistémica y todo eso, y es la salmonella paratipi, que es autolimitada, es menos grave que la tipi. Ahora, tenemos las no tifoideas, que es la entiritis, entiritidis, mejor dicho, que es autolimitada, y la salmonella tipimurium, menos común, menos común, estos son los tipos de salmonella, la tifoidea y la no tifoidea, entre estos tenemos el tipi y paratipi, la tifoidea y la paratipoidea, enteritidis y lo que es la tipimurium, ya, este, qué más, no nos olvidemos leer su agente teológico, su reservorio, su transmisión, su periódico, periódico de transmisibilidad, fisiopato, síntomas, tratamiento, prevención, dato extraño, acá está, no nos olvidemos que este tipo de fiebre de tifoidea es la más grave que la paratipoidea, enseguida lo veremos. Paratipoidea es menos grave que la tifoidea, no nos olvidemos leer esto igual, esto, esto, que creo que es lo mismo que la anterior, no nos olvidemos leer qué es la fiebre paratipoidea, aquí está, esta fiebre es menos grave que la tifoidea, ya les mencioné, su agente teológico lo leen, reservorio, transmisión, periódico de incubación, periódico de más, tratamiento, prevención, dato extraño, a ver, qué tenemos dato extraño, no nos olvidemos, ya les dije, que son manifestaciones clínicas simples, también no nos olvidemos que son menos graves que la tifoidea, ya les digo, ¿ya? Estato de ingo. Tifoidea. ¿Diga? ¿Hay alguna pregunta para que nos centremos a otro tema, que es infección estreptocóstica de la garganta? ¿Esto de la paratipoidea, tifoidea, ataca al mismo lugar o diferente, porque dice que es menos grave la paratipoidea? Dice, invaden y se multiplican en las capas un pozo del estómago y el vecino de la garganta. La paratipoidea, aquí dice, invaden al mismo lugar, solo que esta es más grave, o sea, puede ser sistémico, ¿no? Esta es más grave, la paratipoidea es autolimitada, o sea, que se puede curar solo, auto, solo, limitado, tiene un límite. Se puede curar solo, ¿ya? Pero, si les pregunto cuál es la más grave, la fiebre de tifoidea o paratipoidea, le ponen la fiebre de tifoidea. ¿Ya? Pero se ataca el mismo lugar, solo que la tifoidea es la más grave. Ya, esto lo leen, lo leen, lo leen, lo leen en su agente teológico, reservorio igual, transmisión igual, ya les expliqué que era transmisión, periodo de transmisibilidad, ya les dije que era, fisiopato, síntomas, medicamento, prevención, dato extra, que no pusimos el dato extra, ya les dije que manifestaciones clínicas y son menos graves que la tifoidea. Ahí ya les he mencionado. Ahora sí, fiebre, infecciones streptocócicas de la garganta, también conocido como amigdalitis, amigdalitis, que es todo lo que termina en itis, que les dije, que responden, que le hicieron rayos. Inflamación. Eso, ya está ya, inflamación de qué, cuando dice amigda. De las amíndalas. Exacto, amígdalas, ya. Lo leen, ¿qué es? Aquí está. Exudativa, cuando hay tipo pus, por cual, este es el agente teológico, aquí está. En el agente teológico, ¿qué más, qué más, qué más? Lo leen, lo que es su transmisión, periodo de incubación, periodo de transmisibilidad, su incidencia es más común en zonas que templadas. Puede ser esporádica en finales de invierno, es decir, que puede desaparecer durante un tiempo, en qué, en periodo de invierno, o lo que es finales de la primavera. Pero los niños de 13 a 15 años son los más afectados con amigdalitis. Ya, aquí está la fisiopatología, con estas complicaciones, puede ser que les pregunte, lo leen, se lo imaginan, que es celulitis y absceso, peria, amigdalitis, peri, alrededor, no olvidemos, alrededor, ¿de qué? De las amígdalas inflamadas. Es absceso, que tiene tipo un coágulo, retrofaringeo, retro, detrás, ¿de dónde? De la faringeo. No, 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 retro es detrás. Faringeo, ya saben, que es faringeo. Absceso no estoy seguro, pero creo que es tipo un taponamiento, creo que es. ¿Ya? Si no lo entienden, ¿qué dice acá? Empemia, sinusal. Absceso no vendría a ser algo así como una bolita de pus. Un taponamiento, una bolita de pus. Absceso, retrofaringeo. A ver, metemos un rato, acumulación de pus, bien, en la parte posterior de la faringeo. Absceso es pus, entonces. Acumulación, entonces, voy a decir, acumulación de pus, donde retro es posterior, no se olviden. Todo lo que diga retro es posterior, como el auto, ¿no es? Está andando hacia atrás, o sea, detrás, posteriormente. Otitis media, mastoiditis, ¿qué es mastoi? ¿A qué me refiero con mastoi? ¿Qué me refiero con mastoides? ¿Qué me refiero con mastoides? ¿Quién me refiero con mastoides? ¿Cómo dijo? Mastoiditis. Si dice itis, ¿qué es? Inflamación, ¿eh? Me refiero con mastoides. ¿Di? ¿El hueso o la apófisis? ¿Mastoideo? Ajá, la apófisis mastoide, ¿de cuál? ¿Del hueso temporal? ¿Ya? Los huesos mastoideos, muy bien conocidos. Menigitis, ya sabemos, linfa de nitis cervical. Cervical, entonces, no quiere decir en la parte del cuello. Pero no creo que pregunte esto de linfatitis. Neomodina, sí, pues, que le pregunte. Absceso, otra vez, acumulación de pus, en donde, peri, alrededor, orbitario. ¿A qué le se refiere, orbitario? Ojo. ¿El ojo? Exacto. El ojo del ojo. Diseminación de toxinas que conducen a la fiebre reumática. Entonces, puede esto ser o complicarse dando lo que es la fiebre reumática. ¿Ya? Entonces, todo lo que más hay, tratamiento, no se olviden leerlo. El reservorio, prevención, ¿ya? Que dice, no beber del mismo recipiente que otras personas. No, generalmente, no compartan cosas personales con otras personas, ¿ya? Aquí podemos ver en las imágenes la garganta inflamada, irritada. Aquí está la amígdala inflamada, aquí está este, el parche de renas, el parche tipo blanco va a estar aquí, en lo que es la infección estreptocócica. Un blanquito. Que les dije que era ese blanquito absceso, ¿no? Absceso en donde periamigdalitis alrededor de la amígdala. Y ahí va a tapar esto, lo que es la vía respiratoria, y no va a poder respirar bien, ¿ya? Listo. Sigamos, escarlatina. Escarlatina se caracteriza porque estos puntitos rojos. Recuérdenlo, le va a servir. ¿Ya? Que es el eritema difuso. Difuso. ¿Eso es sarpullido o es este ampullita? Tipo ampullita. Pero se llama eritema. Pensé que eran sarpullidos. Es como un enrojecimiento, pero así como puntito, puntito, puntito. ¿Ya? Eritema difuso, en cualquier lado difuso. Punti, mira, punti en forma de punto, mira, aquí está. En forma de punto, enrojecimiento de la piel en forma de punto. Punti, forme, o sea, forma de punto. ¿Vale? A la lengua dice. Ya. No se olviden leer qué es. Antetelágico, reservoria, transmisión, periodo de incubación. No se olviden que está causado por tres toxinas eritrogénicas. Ya hablaron. Ya. Este, saben qué son. Qué tipo de toxinas hay. Ya. Este, periodo de transmisibilidad, fisiopatología, prevención y tratamiento. Y las complicaciones igual. Ya saben qué es septicemia. Miren, aquí está. Septicemia. Cuando se entra, este, hacia la sangre, va a estar en el corriente sanguíneo. Puede afectar a otros órganos. Si está en la sangre, es muy complicado. ¿Ya? Y el deterioro hepático. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Que veamos acá. Fiebre reumática. Fiebre reumática. Aquí vamos a poner el qué es, quizá. ¿Qué es? Agente etiológico, reservorio, transmisión, periodo de incubación, periodo de transmisibilidad, fisiopatología, es un poco largo, pero se entiende. Que dice, complicación posterior de la infección del tracto respiratorio superior. Es decir, de qué, qué les dije que daba la fiebre reumática, que se acuerdan. Ya lo vimos a ser atingón. ¿Cómo? ¿Quién causa lo que es la, o cuál es la complicación para que se dé la fiebre reumática? ¿Qué enfermedad se ha complicado en un paciente para que le pueda dar fiebre reumática? Ahorita lo hemos mencionado. ¿Con artritis o reumatismo? No. Esta, pues. No sabía. Infección estreptocócica. ¿Qué dice? La meningitis. No. Infección estreptocócica de la garganta. Aquí podemos observar que conduce a dónde? A la fiebre reumática o nefritis. Pero es una complicación. La fiebre reumática. ¿De qué? De la infección estreptocócica de la garganta. ¿Ya? Entonces, puede ser que les pregunte el doctor, o, y a mí me preguntó en este caso, ¿la escarlatina es igual a la fiebre reumática sobre agentes etiológicos? ¿Falso o verdadero? ¿Quién dice? Veanlo rapidito. A ver. ¿Qué dice? ¿Falso? ¿Ya? ¿Qué dice lo demás? Aunque están relacionados eso con el trato respiratorio, ¿no? Sí. Pero no se confunden. Vean su agente etiológico. ¿Qué dice? Estreptococcus biógenes. Estreptococcus biógenes. ¿Y aquí qué dice? Estreptococcus beta hemolítico. De grupo A. Entonces, falso. Se le pregunta eso. Y aquí es casi lo mismo. Estreptococcus biógenes, pero del grupo A, beta hemolítico. Pero por ser biógenes, no piensen que es igual que la fiebre reumática. ¿Verdad? Yo igual esa me confundí y es falso. Exacto. Ya saben que la fiebre reumática es una complicación. ¿De quién? De las infecciones estreptococicas de la garganta. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo. Escarlatina con fiebre reumática. No es lo mismo su agente etiológico, ¿ya? Acá, a ver, van a leer el reservorio, transmisión, prevención, tratamiento, complicaciones. Entonces, y aquí tenemos lo que es enfermedad cardíaca vascular. Aquí está. Que va a dar dolores articulares. ¿Cuál? La artritis reumatoide. Pues que bebé, con una complicación más. En el corazón va a haber otra complicación, fallas cardíacas. En la piel va a aparecer puntos rojos como una manchita. Y en lo que es en el cerebro va a haber la enfermedad de correa. Pero ese es otro tema que no lo van a hacer. ¿Cómo? ¿Correa o Corea? Correa. Es una enfermedad media rara. El doctor no le explicó, así que no va a pasar. Ya, ¿qué más? Artritis persistente. A su complicación. Ahora sí nos centramos a datos extras de qué de las inyecciones. Sus síntomas, no nos olvidemos, el agente etiológico. Son casi lo mismo que la escarlatina y la fibra reumática. Sólo el tratamiento. El agente etiológico no es lo mismo. No se olvidó. El tratamiento es casi lo mismo que la escarlatina y la fibra reumática. Pero no nos olvidemos que la escarlatina y la fibra reumática en el agente etiológico no es lo mismo. ¿Ya? No nos olvidemos que la fibra reumática es la complicación de esta. Complicación. Pero sus tratamientos son casi similares. Ya, no olvidemos que este streptococco actúa por las enzimas y toxinas que liberan. Eso ya lo leen. El frío baja la defensa, ya saben. ¿Qué es edema? Hinchazón. Eritema, enrojecimiento de piel. Ahí está igual. La fiebre, ¿qué es? Sin nómino de infección. Es igual. Lo llevan a un primer parcial. ¿Qué es itis? Ya saben. Ahora el paciente con esto puede presentar lengua color frutilla. ¿Qué color es la frutilla? Rojo. Exacto. Su lengua va a estar más roja. Más rojo que la frutilla. Eso es escarlatina, ¿no? Ajá. No. Igual es lo que es la streptococca. Puede presentar. Pero más que todo en la escarlatina. Y la complicación de lo que es la fibra reumática. Aquí igual está. Pero aquí en la escarlatina va a ser frambuesa. Va a presentar puntitos. Vámonos. Frambuesa. ¿Ya? Lengua en frambuesa. Pero en la escarlatina. En la streptococca va a ser color frutilla. Aquí en frambuesa. Con puntos. ¿Ya? Lengua en frambuesa. Vámonos. Si les preguntan. ¿Voy la diferencia? Lo otro es. Se va a presentar su lengua color frutilla. Esto va a ser lengua en frambuesa. ¿Qué más tenemos acá? A ver. No nos olvidemos que leucocitosis es cuando se incrementan los glóbulos blancos. Supurativas es cuando se forma lápiz. El streptococco, el streptococco, destruye los tejidos. No producen la phagocitosis. Es decir, su cápsula lo camufla. Lo protege de su cápsula. Se escapa de la phagocitosis. Ya. Si hago la escarotina, lo mismo, un gran positivo. Ahora, es una secuela de la toxina streptococica por su toxina. Ya la escarotina tóxica es la más fulminante. ¿Cuáles son sus síntomas? Aquí están. Si no estaba arriba, entonces están aquí en dato extra. Exantema, ya vimos qué es. Sarpullito. Enantema, ya sabemos qué es. Erupción que aparece en la mucosa de la cavidad. Escarlatina, esta cosa por toxinas que liberan la bacteria al multiplicarse. La fiebre reumática, no nos olvidemos que son bacterias, toxinas de gran positivas. Estas son pirogénicas, es decir, que producen fiebre. Pirogénicas, producir fiebre, no se olvidan. También producen tantos dolores articulares en coda y rodilla. Como les dije, ¿no? Sus complicaciones es artritis. Esa es su complicación. Por eso dice dolores articulares. Puede producir artritis. Ya. Y aquí les puse el grupo de tipo de hemólisis. La beta. La alfa y la gamma. En lo que es la fiebre reumática, es la beta. ¿Ya? Y en la escarlatina igual. El grupo de la beta. Pero hay otros tipos igual. Que es la alfa y la gamma. La beta tiene un hemólisis total. Lo más importante. La alfa, hemólisis incompleta. O sea, que no se destruye. Siguen vivos. Pero la beta es la más grave. La gamma no tiene nada. No destruye nada de matíes. Ya, aquí lo leen igual. Hemólisis. Destrucción. De sangre. Completa. Ya. Lisis. No nos olvidamos que destruye. Igual. Creo que todo lo que termina en lisis es destrucción. Completo de células rojas. Ya. Lo leen. Esto es incompleta. No lo destruye completamente. Se quedan vivos. Gama. No destruye nada. Es casi inofensivo. ¿Ya? Ahora sí, entramos en diferencia de gripe A, B, C y el COVID. Se lo van a avanzar. No nos olvidemos, lean. ¿Qué es? Es el agente. Seborio. Transmisión. Periódico de acudación. No hay periodo de transmisibilidad. Dice Pato. Síntomas. Tratamiento. Prevención. Dato extra. ¿Qué dice? Se transmiten a través de las gotitas de flujo. ¿Qué son las gotitas de flujo? Que son secreciones que se disemina al toser, estornudar y volar. ¿Ya? Este virus ataca ¿dónde? Al cornete. Mediante ¿qué? La neuraminidasa. Esta neuraminidasa es una enzima. No, no. Lo coloca encima con Z. No con S. El Google. Es una enzima que licua el moco. Es decir, va a chorrear como un grifo. Esa es la gripe. Va a chorrear como un grifo. Pero su temperatura corporal va a llegar hasta los 38 grados centígrados. Va a haber un malestar en general. Esos están los síntomas. La fiebre, ¿no sabés? Fiebre. La más grave de todas las gripes es esta. La A. H1 tipo 1. H1N1. ¿Por qué? Cuando las demás son transmitidas, esta cepa muta y el virus cambia sin aviso. En cambio, la gripe B solo muta hasta tres veces más lento que es. La B muta, pero lentamente. Pero la A muta fácilmente, rápidamente. Por eso es la más grave. ¿Ya? ¿Dónde no son capaces de desarrollar inmunidad? ¿Qué saben? De estos dos tipos hay tipo B. ¿Cuál es la más grave? Es la A. ¿Por qué? Porque el virus muta y cambia sin avisar. Entonces, ¿por qué la B dice que es mortal? Bueno, o no, imaginación nomás te decía. ¿Cuál? La B, o sea, la influenza B, decía la más mortal, decía, o la gripe B. Ah, no, puede ser mortal. Puede ser mortal, sí. Pero esto, sus cepas mutan, o sea, cambian rápidamente, sin aviso. Pero, en cambio, la B tarda todavía, tarda todo eso. Por eso es que cada año se tienen que hacer vacunar con lo que la, lo que dicen, la vacuna contra la gripe, se refieren a la H1N1, o también contra la influencia igual. ¿La gripe hace contagio de celos? Sí, celos. ¿Y la B no? La B no, cereo humano. O sea, de esto vino por los cerdos. Los cerdos lo detectaron del cerdo para salud humano. Eso se llama zoonosis. Pero eso ya lo llevan en otro material. Creo que es salud pública. Ya. Sigamos. La B generalmente son autolimitadas. Porque al cabo de tres días, la gripe se puede curar sola. Pero si su inmunidad es baja, va a empeorar. Puede hacer complicaciones. ¿Ya? La gripe es el común y lo que siempre tenemos. Cuando hace frío, no nos agregamos, pum, ya estamos resfriados. Gripe común. Es aguda autolimitada. Vamos a bien leer su procedorio, transmisión, periculación, 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 no hay, bisopato, síntomas, tratamiento, prevención, datos externos. No existe vacuna. ¿Por qué? Porque ese virus está en constante cambio. Es decir, que por eso agarramos gripe en cualquier momento. Por eso no hay vacuna. Es leve. Es leve y no nos ocasiona mucho daño. O sí, solo nos ocasiona lo que es la rinolera. ¿Cómo se le dice? O sea, la gripe es el refriado común que le dicen. Ajá, el refriado común. Por eso dice gripe común. Ya, ahora sí, el COVID, ya saben qué es, el agente teológico, por dónde vino el reservorio murciélago, sospecha, tan sospecha, todavía falta que confirme. Transmisión, ya sabemos, periculación, ya sabemos, por eso se ha vuelto pandemia, porque tarda mucho en manifestarse. ¿Y por qué los dos puntos transmisibles están en vacío? No es tan importante porque son virus. Así que no les preguntan mucho, periodo de transmisibilidad. Más que todo puede ser periodo de fisiopatología, periodo de incubación, o puede ser reservorio o agente teológico. Mayormente se pregunta hasta transmisión de transmisión. Pero no se confíen, le dan síntomas, tratamiento, prevención, pero raro es la pregunta que es. Es en los primeros temas que puede preguntar, pero acá no. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, prevención, ya sabemos del COVID actualmente, tratamiento no hay, solo son sintomatológicos, pero se usa lo que son algunos antibióticos, como lo que es la citromicina, también lo que están utilizando lo que es el dióxido de cloro, eso es lo que ya conocemos. ¿Ya? No le puse acá, no sé por qué, pero lo anoté. Prevención, ya conocemos. ¿Dato extra? ¿Hay vacunas? Sí, actualmente ya estamos vacunando. No sé cuáles son, la Sputnik, la Sinopharm, la Johnson & Johnson, la Pfizer, entre otras. ¿Qué dijimos que son? ¿Qué dijimos que deben ser las vacunas? Inocuas, es decir que no deben causar daño. Si causan daño, no se debe circular la vacuna. Entonces, es inocuas. ¿Quién ya se hizo vacunar? Yo. ¿Le causó algún daño? No, no, eh. No, solo me dolía mi bracito. Entonces, son inocuas, no causan daño. No debe causar daño. No, y no causan daño. ¿Listo? A ver, una, aquí podemos observar lo que es, tipo de síntomas, su diferencia, ¿ya? Del COVID, la gripe, la gripe, y la, el refriido común, la gripe común, los síntomas, ¿ya? Con su dibujito y todo. ¿Ya? COVID, ya sabemos, diarrea, uno de los síntomas, ¿ya? Luego, este no. El COVID creo que ataca diferente, ¿no? Porque tenía un vecino que no le dio pérdida de gusto y olfato, pero sí tenía los otros síntomas. Sí, va a depender del sistema inmunológico. Ya, queda en menos de un minuto, así que entremos a la última.